Google, el gigante de software, lleva muchísimos años apostando por su Pixel, con más penas que gloria la verdad y con alguno que otro acierto. Pero es desde la generación 6 que apuestan a lo grande por el diseño y por un hardware potente que los ponga a competir al tú por tú con iPhone y con los móviles de Samsung. Fue entonces que el consumidor común, tú y yo, empezamos a voltear a ver a Google para decir, ok, esto de los Pixel va en serio. Hoy tenemos el review de un teléfono que me encanta porque es la apuesta más fuerte de Google, podría ser considerado el iPhone de Android, el Pixel 7 Pro, esta cosa hermosa que está acá, diseñado y fabricado enteramente por Google y además con el software Android puro. Es creo que la apuesta más fuerte de Google por crear un ecosistema digno, rival de los grandes del mercado como Samsung y Apple. Vamos a revisarlo a detalle, así que no te muevas ahí. El precio es algo que siempre solemos tomar en cuenta, sea un celular de gama alta, media o baja. En el caso de este, es el tope de gama de la línea 7 del último lanzamiento de la marca y obviamente cabe esperar que sea uno de los más caros. Nunca estará al precio de un iPhone, el tope de gama, el iPhone 14 Pro Max o del Samsung Galaxy S22. La verdad es que los de Google se han visto contenido en el precio, están por debajo de los mil dólares, tampoco es un teléfono barato. Existen dos opciones, el 7 a secas que va desde 200, 128 GB hasta los 256 de almacenamiento y este está desde 450, 499 hasta los 599 dólares. Y en el caso del Pixel 7 Pro, este que está acá, la versión más económica va desde 749 dólares, de 128 GB de almacenamiento, muy poco para la mayoría de los que consumen este tipo de teléfono y la más alta es 949 con 512 GB de almacenamiento. Como pueden ver, es un teléfono de gama alta, un teléfono costoso, pero nunca por encima de los mil dólares. Sin darte cuenta, te levantas un día y Google ya tiene auriculares, Pixel también, dos generaciones de Pixel con este diseño, el 6 y el 7, relojes y todo creado bajo la misma línea de diseño de la gama Pixel, creando un ecosistema para beneplácito de los que nos encanta el mundo de la tecnología, porque por fin sale un competidor serio que le haga frente al ecosistema de Apple y al ecosistema de Samsung. La verdad que me he quedado maravillado con la línea de diseño que han mantenido en este ecosistema Pixel y cada vez le van sumando más y más productos. Uno de los que falta por presentar, la tableta Pixel. Tampoco están inventando el agua tibia, están creando su propio ecosistema como lo han intentado hacer todas las marcas. Que tenga éxito va a depender de si mantienen esto en el tiempo y van añadiendo cada vez más productos. En cuanto a diseño, este Pixel 7 Pro mantiene la línea de diseño de la generación anterior, incluyendo algunos cambios en el módulo de cámaras trasera, que ya se ha vuelto un módulo distintivo para esta línea de Pixel. La verdad que es un diseño bastante minimalista, este módulo de cámaras trasero es algo ya distintivo de la marca, algo que los hace a los Pixel muy reconocible. No es un teléfono chico en mano, son 162.9, 76.6, 8.2 de grosor, no es el más delgado del mercado y son 212 gramos, lo que hace un teléfono bastante pesadito. Pero la ventaja de un teléfono así de grande es que la pantalla la vas a disfrutar al máximo. Esta es una pantalla masiva, son 6.7 pulgadas, OLED QHD+, con 512 ppi, un brillo de 1000 nits en HDR, es decir, de alto rango dinámico, y además puede llegar hasta 1500 nits, que en exterior la vas a ver sin ningún problema. Fluidez, para qué decirte, son 120 Hz, ya creo que es un estándar del mercado, y Google no podía hacer otra cosa con su tope de gama. Incluye pantalla siempre encendida, una función que ya es común en el mercado, tanto en Android como en iOS, y obviamente con el coste que va a tener esto para la batería, ya tú decides si usarlo o no. Por la protección no te preocupes, porque tiene Corning Gorilla Glass Victus, lo último en protección en la parte del cristal delantero, y en la parte trasera también. Lo que implica es que lo puedes usar sin funda, es un poco refaladizo, es decir, a la mano se siente refaladizo, pero la verdad es que lo más bonito de este teléfono es usarlo sin funda. En cuanto a potencia, está bien servidito. Tiene 12 GB de RAM DDR5, tiene desde 128 hasta 512 GB de almacenamiento. No le veo mucho sentido al 128 GB de almacenamiento, pero cada quien su gusto, señores. De procesador tiene el Tensor G2, fabricado, bueno, diseñado y fabricado por la marca, entre comillas, porque ya sabemos quién está detrás de eso, pero al final lo que te ofrece es rapidez, seguridad y eficiencia energética, que es lo que siempre buscamos en un smartphone, que la batería nos llegue hasta bien entradita a la noche, si nos va para dos días, mejor. En la fotografía es un apartado que este Pixel 7 Pro ha destacado. Desde el Pixel 6 ya viene destacando la fotografía y se ha convertido en un referente con el que siempre suelen comparar a iPhone, a Samsung y a los topes de gamas de las otras marcas con este Pixel. En el caso de la cámara frontal, tiene una única cámara de 10.8 megapíxeles, ultra gran angular de 92.8 de ángulo de visión, suficiente para la mayoría de las personas, enfoque fijo y vas a poder grabar video 4K a 30 y 60 frames por segundo. Y les dejo las pruebas para que ustedes puedan comprobarlo. Y este es un buen lugar para probar la cámara, la cámara delantera, para ver si es posible bloguear con ella. Lo que debe tener una cámara delantera para bloguear bien o para que puedas grabarte a ti mismo es estabilidad, un ángulo de visión bastante bueno, arriba de 90 grados preferiría yo para que salga más información en la toma. También un micro, que en el caso de este tiene la opción de activar la reducción de ruido. Estamos en exteriores, hay mucho viento. ¿Qué tal se ve la calidad de imagen de este Pixel 7 Pro? En cuanto a video, estabilización y calidad de audio también. Recuerden que el lente delantero es de 10.8 megapíxeles creo. Y como ven, la estabilización. Está activada la opción de reducción de ruido, así que debe oírse bastante bien. Aquí en el módulo de cámaras trasera es donde Google decidió apostarlo todo. Porque tiene un triple módulo de cámaras trasera, el principal Quad Buyer Octa de 50 megapíxeles, gran angular con 82 de ángulo de visión y además estabilización óptica para que tus videos queden súper fluidos. Tiene también un ultra gran angular de 12 megapíxeles con 125.8 de campo de visión, una verdadera locura, con enfoque automático y corrección de lente. También incluye un teleobjetivo con 48 megapíxeles, ángulo de visión aquí no importa tanto, son 20.5 grados y tiene zoom óptico de 5x y por software de hasta 30x con estabilización también. Que si no le vas a poder tomar foto a la luna, mira, no puedo dormir del pendiente que me da no poder tomarle foto a la luna y que salgan todas las manchas de la luna. Para no hablarles mucho les voy a dejar una muestra de fotos, de videos a 4K y de estabilización para que ustedes juzguen por sí mismos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora esta es una prueba de video 4K Estamos probando la calidad del video La estabilización Que por cierto se ve aquí en el teléfono Que ni se mueve Dios de mi vida Esto es una locura No se mueve nada, nada, nada Este teléfono ¿Qué les parece señores? Miren a contraluz como se ve Software y seguridad En cuanto a software es una integración casi perfecta Entre el hardware y el software Google crea y diseña todo en este teléfono Por ende la integración es muy fluida En cuanto a la personalización Puedes hacer muchas cosas con este Pixel Puedes hacerlo a tu gusto Hay unas opciones que son Que están en fase beta todavía Como poner los iconos del mismo color No te permite modificar este banner superior Donde viene la fecha Y la temperatura Que es el de alerta Al de estar siempre encendido Pero la verdad es que depende de ti Si le instalas otro launcher O te quedas con este Tampoco han inventado el hilo negro con el launcher de Pixel Han tomado lo mejor de todos los launchers que existen en el mercado Para ponerlo y simplificarlo Algo que han querido con este Pixel 7 Pro Que empezaron desde las generaciones anteriores Es mantener todo minimalista Desde el software, la experiencia de usuario Y el hardware que es una cosa hermosa En cuanto a seguridad Los de Google han puesto todo en el asador Porque el coprocesador Titan M2 Hace que sea un teléfono muy seguro Tiene desbloqueo por huella digital En la pantalla Tiene desbloqueo también facial Y el típico desbloqueo por la clave de toda vida No solo esto Que en el 7 y el 7 Pro Puedes obtener VPN con Google gratuito La verdad es que lo activas sin ningún problema Y si quieres VPN en tu laptop Y en otros dispositivos que uses de celulares Pues pagas la membresía Tienes 2 terabytes de almacenamiento al año Y además tienes VPN para todos esos dispositivos Pero algo que te quede claro Este en seguridad está a la altura de los Samsung y de los iPhone Batería Algo que siempre tenemos en cuenta A la hora de comprar un celular Este Pixel 7 Pro Tiene una batería bastante potente Son 5000 mAh Que en teoría te dice que te da para unas 24 horas de uso Y en ahorro extremo hasta 72 horas En la práctica Cuando salí a probar este Por las calles de New York Con Empezando a las 7 de la mañana Grabando video 4K Haciendo muchísimos tests Apagándolo Jugando un poco Haciendo de todo con el teléfono Me rindió más o menos para unas 10-11 horas Máximo Por el mero hábito de cargar el celular Soporta carga rápida Carga inalámbrica Y compartir batería Algo que es cool tenerlo No conozco mucha gente que sacrifiquen la batería del móvil Para darle a otro dispositivo Pero bueno, es bueno tenerlo ahí La mayoría de los topes de gama lo hacen Y tú puedes compartir Si quieres cargar tus auriculares Puedes compartir batería Y cargarlos inalámbricamente Desde tu móvil Lo cierto es que Aunque hay una integración Mucho mejor que la mayoría de los Android Entre hardware y software Hay espacio todavía para la optimización Han ido actualizando Conforme ha pasado el tiempo Los Pixel Y cada vez lo hacen mejor Cada vez dura más la batería Y optimizan más La integración entre hardware y software Para que todo fluya Y sea mucho más efectivo El consumo energético En resumen señores Este Pixel 7 Pro Es la apuesta más fuerte Y el rival más digno Que ha tenido el iPhone Desde hace mucho tiempo Reúne un diseño exquisito Con un módulo de cámaras Muy reconocibles Que se ha mantenido como sello O se ha colocado ya Como sello de identidad De la línea Lo más fácil para una marca Es que rápidamente reconozcan Los celulares O los smartphones Y en el caso de esto No se parece a nada Todos copian muchísimo al iPhone Y este decidió Mantenerse alejado Mantener una línea de diseño Bastante minimalista Para beneplácito De todos los que nos gusta Este tipo de diseño Y esto ha sido todo Amigo Espero que les haya resultado De utilidad El video Y si así fue No te olvides Dejar tu like Suscribirte Compartir con tus amigos Para que YouTube Recomiende el video Y más gente lo pueda ver Nos vemos en un próximo video La próxima semana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!